Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Y bueno pues vamos con otro de estos juegos de habilidad o minijuegos Esta vez toca el pase alto, vale? Bueno, decir que ya sabéis que si llegamos a 2000 likes Bueno pues haré el de leyenda como yo vengo haciendo con todos los minijuegos, vale? Bueno, para pases largos Cristiano quizás no es el más indicado Pero bueno ya veis de lo que se trata, vale? Simplemente según viene el balón tocáis el botón de centro He intentado centrar de Rabona, centrar también con el LB Centrar, bueno he tocado todos los botones, vale? Para que me entendáis Y lo que os puedo decir es que no he conseguido superar esos 4.992 Ya veis que hay una amplia cantidad de gente que tiene esa puntuación Y no conseguí superarla, vale? Ni metiendo los pases de Rabona ni nada Bueno en este segundo juego tenéis que tener en cuenta dos cosas Una, que si lo metéis sin que bote el balón dentro de la portería Os darán 2000 puntos Y si lo metéis digamos botando el balón Bueno pues os darán 1000 puntitos, vale? Con meterle a la primera en todas las porterías Bueno pues os dan, ya veis, 8300 puntos No está mal, no? Pero claro, consiguiendo en el menor tiempo posible, vale? Y este segundo juego es exactamente, bueno este tercer juego, perdón Es exactamente lo mismo que el anterior, que el de plata Este es el nivel de oro Y se trata exactamente de lo mismo Lo que ocurre es que esta vez aparte de ser más porterías Aparte, vale? Algunas de ellas se mueven, no? Hacia adelante, hacia atrás, para un lado, para el otro En fin Ya veis, si no entra, 0 puntos, no? Tampoco es que te resten Si entran, digamos, botando el balón Te darán 1000 puntitos Como por ejemplo es este caso, no? Veis que bota el balón y os dan 1000 puntitos Y si la conseguimos meter, digamos, a la primera Como por ejemplo ese de ahí, vale? Sin que bote el balón Bueno, que bote el balón Pero ya dentro de la portería, lógicamente Vale? Pues nos darán 2000 puntos, vale? Y bueno, se trata de hacerlo en el menor tiempo posible Incluso en el primer minijuego Llegué a hacerlo un segundo antes Que mi propio récord, por así decirlo Y no me dieron más puntos por ello, vale? Bueno, este juego ya estáis viendo que Se me escapan algunos balones Es complicado, eh? No penséis que es tampoco Es fácil pasárselo, vale? Pero es complicado hacer una muy buena, muy buena puntuación Pero, claro, no hay nada imposible De todos modos Bueno, pues yo creo que así es más que suficiente, no? Ya sabéis, chavales Si queréis que pase el nivel leyenda Pues eso, pues Darle like ahí como locos Que me esmero, vale? Y me paso el nivel leyenda Un saludito Chao, 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 chao Verás, jugadas, ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer, peores que mañana Ey, yao, es el plaf para Rem ¿Te mola el FIFA? Suscríbete